Bajo un agradable clima templado, en Puente Nacional, está la cabaña Pura Vida. Un espacio de interacción con la naturaleza, un lugar para realizar los mejores planes familiares. La cabaña Pura Vida brinda cómodas instalaciones, acogedores espacios para el descanso, en pareja o en soledad, aprovechando la armonía para la meditación. Piscina al aire libre para disfrutar del sol. La cabaña Pura Vida es pura naturaleza. En la cabaña Pura Vida, propendemos por el sano contacto con los animales como método de relajación. Ofrecemos además espacios para eventos sociales, reuniones empresariales o familiares. Siéntase como en casa. La cabaña Pura Vida, una experiencia inolvidable. La cabaña Pura Vida